Hola, nuevamente Karina y Janeth. Hoy les vamos a presentar Yucafeta. Los ingredientes, Yuca una o dos, aceite suficiente para freír y sal al gusto. Sencillo, cortamos la Yuca en trozos de aproximadamente 10 centímetros, la pelamos, la lavamos, la echamos en fin y a frente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!